Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con el Assassin's Creed Unity En este caso ya, el temple, la misión el temple Ha llegado el momento Germán se esconde en algún lugar del temple Encuéntralo y mátalo, ¿vale? Es decir, parece ser... Hombre, yo creo que es un poquito pronto, ¿no? Para matarlo, ¿no? No sé si llevamos creo que el 25% del juego, creo que llevamos 25-26 No creo que lo vayamos a matar, ¿eh? No lo creo, vamos Elis Separémonos No estoy seguro de... Así no nos podrán apresar a ambos Supongo que tiene razón Nos reuniremos dentro Si tienes a Germán a tiro Aprovecha 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 Aprovech Aprovecha B home Aprovecha 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 numera Mi Do Aprovecha Dem Man D Por 하 No hay muchos puntos débiles, ¿eh? Germán se ha construido una fortaleza No veo ningún punto débil Vale Bueno, pues eso es nuestra especialidad Va a ser nuestra especialidad, ¿vale? Pues la verdad es que nunca le hemos hecho Demasiado caso a A los puntos débiles, ¿no? Bueno, vamos a ver Voy a comprobar rápidamente que lo tengamos todo A ver, tengo 5 hojas fantasmas Hojas en la cocedora 6 balas Tengo 5 medicinas Tengo Bombas de humo Que yo creo que las voy a tener que empezar a usar un poquito más Porque se me dan más bien mal ¿Vale? Utilizarlas Bien Lo primero que yo quiero comentar en esta misión Es que no me está gustando nada No me está gustando nada Que la chica esta Siempre esté haciendo como Como la desaparición Se va Dice No, no, no Por separado No sé si será por motivo del juego Por decir No, no, no A ver Se supone que es un juego Que está jugando una persona No vamos a meter ahí un personaje Que a lo mejor pueda estorbarlo En la misión Porque vamos a suponer que lo queremos hacer Sigilosamente Y a lo mejor el personaje Pues El personaje NPC Por llamarlo de alguna manera Pues No es No es precisamente Sigiloso ¿No? Entonces ¿Puedo ocurrir? ¿Puedo ocurrir? ¿Puedo ocurrir? A ver Aquí hay un tío De hecho Hay tres tíos ¿Vale? Ahí Eso huele A asesinato aéreo Rápido Rápido Y veloz Y este Lo mismo Vamos a ver Si somos capaces Ya me van a ver Pero No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estos están viniendo A estos dos No los vamos a cargar Por lo menos A uno de ellos Y a este también No, no, no En cuanto se dé En cuanto se dé La vuelta Vámonos Vale Como tenemos Todas Esto que Ese hombre No, ya me está buscando No me está buscando No, ya se supone Que ya no me están buscando Vale Tengo todo No he gastado nada Así que No vamos a saquear No vamos a saquear cuerpo A no ser que sea Por el dinero Lo hacemos por el dinero O no lo hacemos por el dinero Bueno, vamos a Vamos a saquear un poco Si eso Un poco por el dinero No, no Pero es que También yo sé una cosa Que por eso lo voy a Por eso voy a saquearlo ¿Vale? Es que realmente Luego Cuando llegue el momento No me va a dejar saquearlo ¿Vale? Porque A lo mejor me voy A la otra punta Del Del Castillo Y Y cuando quiero Volver aquí Los cuerpos Han desaparecido Por ende No los puedo No los puedo Limpiar Luego Entonces O los limpio ahora O nunca más Los voy a limpiar ¿Vale? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Subirme allí arriba Pero Estos tíos Es que están aquí Mirándome No me quitan ojo Tío No me quitan ojo Tío Ir Mirar para otro lado Vamos Vamos a avanzar Un poquito por aquí A ver si luego Se cargan Los ánimos Por el otro lado Que no me quitan ojo Los cabrones Macho Están Vigilar Para Para abajo Coño Que es lo que tenéis que hacer A ver No lo he visto No lo he visto No lo había visto No lo había visto Vale Que hay uno allí arriba Ah no No Allí hay otro Ostras macho Esto está petado No Por aquí Por aquí va a ser Compliqué Por aquí va a ser Compliqué Lo que si voy a hacer Va a ser Los otros dos Que me siguen mirando ¿Vale? Vamos a A escondernos Por aquí No No Germain No me Germain Ya te estoy insultando Venga vamos Un poquito Hacia abajo Así 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 Venga Arno Arno Ahora no me pueden estar viendo No Ya lo sé Pero ¿Cómo lo hago? No Vamos a bajar un poquito Vamos a ver Si por aquí Me permitirán Subirme De un salto Aquí a la torre No Soy gilipollas Y no 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 Y por aquí va a ser Muy 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 Cantoso ¿Verdad que sí? Porque es que están Aquí Ese mirándome Y esos dos mirando a cuenca Pero claro Bueno pues puedo Matar a este Si eso No Lo mato a este Vale Ahora ya sé No me da Tanto 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 Tanta cosa Subirme Ahora A lo mejor Al torreón Vale No sé cómo La verdad Porque no No estoy viendo Yo Facilidades Para O eso Desde aquí A lo mejor Me los cargo ¿No? A lo mejor Me los puedo cargar Aquí está Vale Ya está Ya está No me voy a complicar La vida A ver Aquí abajo Ahora vamos a hacer Una Vamos a lanzar Aquí la vista Para ver Cuánto hay aquí abajo Lo he robado Al final ¿O no? Sí ¿Cuánto hay aquí abajo? Aquí hay dos Que es Una muerte aérea Ahí hay Ahí hay Una Misión secundaria Uy A ver Ahí hay otro Ese también Tendría que morir rápido Ah pero ese Estaba escondido Ese El momento era El momento era ayer De haberme lo cargado Y A ver si se vuelven a juntar Y me los cargo a los dos Por Es que allí arriba También hay más A ver si vuelven a estar juntos Y me los puedo cargar Ahora 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 Juntalo Anda porfa El otro está ahí Muy escondido Yo ya me voy preparando ¿Vale? Uf Pues no llego 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 Vamos a hacerlo De otra manera Te importaría ¿Te importaría ponerte así Así en curva ¿Vale? Este que ya me lo he cargado Y ya me lo he saqueado Ahí hay un tío Que me lo tengo que cargar Sí o sí Y Y la verdad Y la verdad es que Aprovechando Aprovechando Que tengo un montón De cuerpos Que podría saquear Y demás Que creo que eso No va a ser el problema Entonces voy a empezar A utilizar lo que son Todas las armas Que puedo utilizar ¿Vale? Entonces En cuanto aparezca Uy Escucha Que tonto tío Entonces Si utilizo La hoja fantasma No, no puedo No puedo No me estarás viendo ¿No? Vale Ese Ya no me ve Entonces Me voy a acercar Un poquito Ahí está Y ahora El de aquí abajo Rápidamente muerto ¿Vale? ¿Lo saqueo? Sí 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 que lo voy a saquear Sí Porque ahora ya sé Que he gastado Una bala Y también Pues bueno Ya voy gastando Entonces Como voy a ir gastando Ahora sí Ahora, ahora, ahora Sal, sal Sal de la cobertura Tío Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos A ver Eh ¿Cómo lo hacemos? Espérate Tengo una idea A ver si me puedo esconder aquí Me voy a esconder aquí En cuanto Uy, allí hay más ¿No? Allí hay otra más En cuanto a este Vea que su compañero Está muerto Se va a acercar O igualmente La ruta La ruta de paseo Es esta Así Mierda Mierda Alguien se lo ha cagado Ah, uh Pues era yo Era yo Que te he matado ¿Vale? Eh, vamos a saquearlo Esta zona Esta zona Yo creo que aquel hombre No me va a ver ahora Este hombre está ya Saqueado Este hombre Lo vamos a saquear Oye, me estoy haciendo de oro Eh, por la tontería Me estoy haciendo de oro A ver ¿Cuántos más hay por aquí? Eh, seguimos por arriba ¿No? Yo creo que lo más sensato Sería empezar Por aquí arribilla Ahí hay dos Tres Hay tres Hay tres Pero creo que voy a tener Voy a hacer Voy a empezar a mirar De más arriba Para tener un poquito Más de visión Hombre Aquí arriba Seguramente Hay un guardia Eh A ver Sube Sube o no Ahí está No ¿Puede subir allí? O no O no puede o no Y ahí sí No sé Ostras Pues menos mal Que no hay guardia ¿No? Que hemos subido del tirón Vamos a ver ¿Dónde estaban Los otros dos pringas? Ahí hay Tres A la vista Sí Ahí hay tres Vale Vale Lo bueno Lo bueno de Podría hacer un triple Sí He hecho ahí Una especie de triple Otras Pero tío Ahí hay un 50.000 tío ¿Eh? Ahí hay ¿Cuánto hay tío? Hay Dos Tres Cuatro Cinco Ahí hay un montón Menos mal que no me ven Porque son tontos ¿Sabes? No por otra cosa ¿No? Porque estoy aquí Delante de sus narices De la misma manera Que yo les veo Ellos me pueden ver a mí Bueno Entonces Eh Hemos limpiado Esta zona La hemos limpiado bien La pila de medicinas Que me están dando ahora Y luego cuando yo La necesito Nunca me dan Tío Qué coraje Eh Ya hemos visto No Yo creo que estoy Por subirme arriba No Voy a ir siguiendo Voy a subir arriba Me ha gustado mucho más Estar arriba En la altura Me siento cómodo A ver Eh Decirme una cosa ¿No da como la sensación De que Germain Tiene que estar justo Ahí arriba? Es que no me llega No me llega Todavía la visión No me llega La visión A ver Ese hombre Puede morir Ah Ahí hay Un hombre Dos hombres Cuatro, cinco O sea Siete Pero 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 ¿Dónde están los otros? Están allí No alcanza la vista No lo sé Oye ¿Ha dicho mierda? Vale Este Muerto Que era el único Que me había visto Vamos a seguir aquí Agachadillo Como el que no quiere la cosa Como el que no nos ve 5700 Tío Si es que soy una Soy una puta máquina De ahorrar dinero Eh 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 ¿Quién más me había visto? No, no Solamente este Uy Uy Uy, te la estoy haciendo Macho Te la he hecho Te la he hecho El truco más viejo De todo Macho Rodear el árbol Vale Vamos a ver Vamos a Sabotear esto ¿Qué más? Ahí hay dos En bug Ese se va a cansar De caminar Ya te lo digo yo Ahí hay otro Que no sé por qué No me lo han enseñado Y allí al fondo Hay otro Hay cuatro En esta zona Y en las alturas Creo que no debería De haber nadie Oye Estoy tentado Por subir por ahí Arriba ya Vamos a ver Entonces Esos dos Están en bug Eh Este si me puede ver Si se mueve así Eh Los dos que están en bug Me preocupan un poco Porque Si algo ocurriera Eh ¿Cómo están mirando? Es que están mirando Uno para cada lado Eso es malo A no ser que Sea lo suficientemente rápido Como para subirme aquí Al 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 pilar este Me aparezca el asesinato aéreo Y me los pueda cargar Que sería El momento sería ahora Eh No No ¿Para qué? No No me ha salido muy bien La jugada Eh Vamos Vamos a intentar A hui No Vida Por favor 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 Vale 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 Hemos Huido de la visión A ver si Empiezan a salir ahora Un poquito Este Este me lo podría cargar Tío Así como el que no quiere la cosa Este me lo podría cargar Tío No me dejes así Por favor No Venga Va Que se acerca Que se acerca Tío Cargátelo No Si 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 Me lo he cargado Me lo he cargado Bueno Con este si que voy a pelear Porque Como es uno solamente Pues no 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 me No me preocupa demasiado Vale Rematador Si Soy un rematador Vale A este ya lo hemos saqueado Falta por saquear a este Joder macho Pensaba que no lo pillaba Pensaba que no lo pillaba Vamos Tiene que haber por aquí Muchos más guardias Ahí hay uno Ahí hay uno No No Tiene que haber Ahí hay En el fondo Hay otro Y a este Lo vamos a pillar ya Espérate Que me viene bien Vale Este muerto Y Sé que está El del fondo El del fondo Yo creo que lo vamos a utilizar Un dardo de esto Guapo Es que Hay un montón Es que ya Ya me está poniendo en duda El que utilizar Porque a lo mejor Utilizo el dardo El dardo No A este me lo voy a tener que cargar así ¿Sabes? A este me lo he tenido que cargar así ¿Quién más? Este 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 se me va Este se me va Este se me va Míralo Este se me va Este no lo iba a poder saquear Le ha dado un telele de la muerte Este Este ya estaba saqueado ¿O no? Este lo había Lo había saqueado ya A ver No es por nada Pero si Voy ya Al gordo Es que tampoco Me apetece a mí Entretenerme Matando a todos los guardias Tío Así que yo creo que Vamos a hacer ya La subida A intentar Cargarnos a Germain Vamos Sube 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 Vamos Vamos a ver Corrígeme Si me equivoco Si digo que Germain Tiene que estar por aquí Ahí está Y si me meto Por aquí No, no, no No me estoy usted entendiendo No No, no me estoy usted entendiendo Ahora sí que me ha entendido usted Arno Ahora sí que me ha entendido usted Coño Que tiene una espada Supermite ¿Qué ha sido eso? Así que el asesino pródigo Ha vuelto Eh Asesino Empecé a sospechar Cuando Latus Dejó de mandarme Su recaudación La oscuridad No podrá Protegerte Te has convertido En otra piedra En mi zapato Quillo Te encargaste Tú también De rotación Hola A ver Vamos a ver Ya no importa Él ya cumplió Con su cometido Un asesino Que ataca Abiertamente Qué novedoso El metal Ya ha sido calentado Y moldeado Al enfriarse Mantendrá la forma Ahora No, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dime que no he muerto Tío No, no, no Levanta 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 Bicha ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha pasado? Encuentra a Germain Es decir Que ha desaparecido otra vez No me lo creo Ah, está Está ahí abajo ¿Qué dicen? ¿Que está ahí abajo? Ah Entonces esto va a ser Un juego un poco De De Te voy pillando No te voy pillando ¿No? Supongo Pues Me parece Me parece correcto Vamos a ver Vamos a cargarnos A estos dos guardias Ahí está Oh, que me ha visto Que me ha visto, tío No te preocupes tú Que ya me encargo de ti ¡Ostras! Que me han visto más Vamos a ver Si son débiles ¡Eh! ¡No, no, no, no! Ah, bueno No quiero problemas, eh No quiero morir ¡Ostras! Me curo, me curo Tío, no me hagas esto, tío Ostras, tío ¡Ostras, tío! Que panzón de Por favor, dime que ahora Ahora En todos los cuerpos Que he conseguido matar Voy a encontrar Pues medicinas Porque me hacen falta, tío Medicina Vale, vale Bien, 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 bien Medicina Más medicina, eh Por favor Es que no sé cuántas tengo Tres Bueno, tampoco voy mal, eh Hojas fantasmas Tampoco voy mal No, no, no voy mal No voy mal Me he acojonado más De lo que Me he acojonado más De lo que debería Pero una medicina Ahí está Ya está Una medicina más Así que me vendría bien Vale, bien Y mucha pasta, tío Tengo mucha pasta Vale 50 Y... No 50 y qué, pues Ya, tío Iba yo a contar 100 metros 100 metros, tío Esto, tío Está complicado esto, eh Ostras, esto está complicado Es que voy a tener que gastar Una medicina ahora O la gasto ahora O la gasto más tarde Prefiero tener Prefiero tener ahora ya La vida entera Y... ¿Qué hago? 100 metros son muchos metros, tío A ver Hay alguna Persona por ahí Hay una Creo que está Está arriba, ¿no? ¿O no? ¿O dónde está ese? ¿Está abajo? ¿Está en el suelo? Ese también está en el suelo Esos están cubiertos Por... Por... Los de los muros Es que en los muros aquellos Tío, es que hay muchos Porque aquí como vamos Ahí hay uno Dos Tres Cuatro Y cinco Joder Son cinco Y yo no llego aquí Para lanzarles un dardo Enloquecedor Y a lo mejor Que desaparezcan unos cuantos ¿No? Vamos, se supone Que a lo mejor Si subo a ese techo No pasa nada ¿Cómo lo hago, tío? Es que voy a tener que ir bajando Poco a poco Vamos a ir bajando A ver si Es que está Está en el agua ¿Hay agua? ¿Hay agua, no? ¿O no? Eso es suelo Que no veo un carajo, tío Vamos a ver ¿Esto es agua? Anda, que me están viendo Ya no me ven Vale, ese ya No me ve Voy a ver Qué enemigos tengo por aquí Cerca Tengo a ese Y a este ¿Podría subir? Yo creo que sí Sí, vamos a subir Vamos a subir Es que Debería de ir limpiando Debería de ir limpiando Porque Si no me va a costar mucho No Sube, anda Por favor No me ven ya No, no Es que Tendrían Tendrían que morir De alguna manera Cayéndose O lo que sea ¿Vale? Vamos a subir aquí Vamos, sube Por favor Y Se supone que está allí Está A 61 metros Pero todo esto Tiene que estar Repleto de Mira, ahí abajo Hay dos Tres Cuatro Cinco Seis Y todos los que hay Ahí arriba Vamos a tener que ir Limpiando Pero es que lo que pasa Es que mis armas No llegan Ahí abajo Es que no llegan Tío El mosquete A lo mejor Sí Sí El mosquete Sí llega Son Cinco Creo que sí Creo Creo que debería Es que Es que debería De hecho Debería De Sí Debería hacerlo Luego Luego intentaremos A ver si lo recuperamos O no lo recuperamos Yo creo Yo creo que es lo que Tendríamos que hacer Eso no llego Venga, desde ahí A esto no llego A ese tampoco llego Pero luego Como él se acerca Ay, no me digas esto No, porque no Porque no disparas Porque no estás En una buena posición ¿O qué? Ah Qué susto Me he pegado Tío Espérate Que el susto Persigue Sube, sube Entonces Tú me estás diciendo Que desde aquí Disparar no disparas ¿No? No A este sí Uno menos A los de ahí abajo Sería lo suyo Un tirillo de esos De estos Enloquecedores Uno ya muerto Uno menos ¿Qué más? Ese grandullón También está ya En punto de mira ¿No? No 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 consigo yo Una buena Es que Es que el patio Es que está plagado Tío Está plagado De 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 Vamos a dejarnos caer Vamos a ver Después Es que ahí arriba También Es que en la torre Esa Es que también Sigue habiendo Dos guardias Dos guardias Esto está muy complicado ¿Eh? Y ahí abajo También Plagado Y aquí Tres Tío Que pintan Tres Juntos Tío En serio Ahí hay uno Que me va a ver ¿Eh? Que no Que no Que me ve Que me ve Que me ve Que me ve Ese me ve Ese me ve Que hacemos Bajamos Por aquí Abajo A ver si Tenemos suerte Y nos los vamos Cargando poco a poco O no Esta es la cosa Esta es la cosa Complicada Esta es la cosa Complicada Ostras Tío Pero más complicado Va a estar esto Mira Ahí A ver si todos mueren Tío Eso me ha gustado El gas venenoso Ese me ha gustado A mi Uy Me han visto Me han visto Me han visto Eh Que me han visto Pero desde allí Lejos Eh También Espero que no suban Espero que no suban Eh No No Pero lo que Lo que Lo que Si hemos hecho Muy bien Es que no hemos quitado Yo creo que unos cuantos Eh Si 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 Yo creo que si Yo creo que no hemos quitado Unos cuantos Ese Ese de ahí Si que no lo podemos cargar Yo creo que Teóricamente Más o menos sencillo Aquí sigue habiendo Tres Ostras Tío Un asesinato Doble Triple De esos De los que a mi Me molan Tío Ah Ese me ha Escapado Tío Es que son Cuatro Todavía Es que son Cuatro Hombre Eh Cuatro Cinco El de ahí arriba Seis Por aquí Estaban No 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 Me han visto Tío Me han visto Dos Vale No puedo hacer Mucho Tío Es que no puedo Hacer mucho Yo creo que Voy a tener Que subir Intentarlo Por otro lado A lo mejor Sería lo suyo No lo sé Es que lo estoy Haciendo muy lento Pero es porque Lo quiero hacer bien Este hombre Este hombre Este hombre Me está tentando Este hombre Me está tentando Porque es que Creo que no hay Mucha gente Alrededor Rulla Me está tentando Pero siempre Cuando Arnaud Sea lo suficientemente Hábil Así Nadie me ve ¿No? Vamos Saquéalo Vale Ahí hay mucha gente Coño No sé Cómo no me ven Vamos a ver Quédate aquí Escondillo Anda Vamos a hacer Un arrasante De estas Ahí hay uno Sí Pero hay tropecientos Ahí hay uno Pero allí hay tropecientos Bueno Esos tropecientos No me asustan Tío Porque Están Me están dando la espalda Y los voy a poder matar Por la espalda El que me preocupa Ahora mismo No es El que está escondido Que ya no se le ve ¿Qué ha pasado? Espérate Me voy a meter aquí Ah Vale Es que estaba ahí Que se ha ido Con un instante Se ha ido Vale Vale Que bien vendría El silbar Vamos a ver Tiene que venir este Que Normalmente Se apoya aquí Un poquito En el carro Y me lo voy a cargar Uy Perdón Y ahora ya Me cargo a estos dos Vale Y Por rematar ya La faena El que me falta ¿Dónde está? Uy ¿Dónde está? Ahí está No No te asustas tú La muerte te acecha La muerte te acechó Tío Lo siento Vamos a ver Vamos a saquear Vamos a ver Si conseguimos Bombas venenosas La bomba La bomba Oh Medicina también Viene muy bien Tío La medicina Viene de lujo Ahora también Dardos de estos fantasmas Y el Recuperar el dardo Enloquecedor También sería Muy bueno Pero que muy Muy bueno Estoy a 60 metros No sé si A ver Hoja fantasmas Dos más Joder Perfecto Tío Perfecto Esto Vamos a sabotearlo Hay ahí personas Si Me importa Esa Solamente me importa una No Aquí hay muchos Tío Sigue habiendo un montón Se ha puesto ahí Una misión Múltiple de esta De online ¿Cómo lo hacemos? Estamos a 43 metros Es que tampoco Estamos tan lejos Y es que Lo malo es que Esto está plagado A ver Esto ya está muerto Por lo pronto Ahí hay Mira ¿Estáis viendo La pila de pilotos rojos Que justamente hay En las caderas Por donde Supuestamente Tenemos que entrar Creo yo Sí, sí Ya verás Un montón Eso huele A A lo que huele A dardo Ahí lleva Y si se ponen Muy tonto Que se pondrán Por cierto La Uy ¿Dónde se ha ido? Oh sí ¿Por qué he lanzado ¿Por qué he lanzado tan mal? Ahí, 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 ahí Uy Casi Casi me los cargo A todos No, no, no Tengo que subir Me van a ver Y tengo que quitarme De la vista Uf Es que son Una barbaridad Me van a disparar Posiblemente Vaya a morir Me están apuntando Vamos a ver Sí Yo creo que he hecho bien La jugada Pero es que son Una barbaridad De 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 tíos Son una barbaridad Y ya No me quedan He gastado Dos medicinas Es que las voy a tener Que ir recuperando Ah Y los dardos Enloquecedores Cinco Vale Eso es lo único Que me da bien No, perdona Los dardos Fantasmas Los normales Vamos Los enloquecedores Si los he gastado yo Todos Esperemos que ahora Los vuelva A A reencontrar Un poco A ver ¿Dónde están todos? Vamos a ver Ah, mira Nos habíamos dejado Por ahí pendientes A Esos dos Creo Que yo creo que Ya va siendo Ahora Sí, yo creo que sí Joder Dos Solamente digo Joder Con la polla Dos Y ahí Hay un ejército Tío Metido Sube Sube Que te vamos A saquear No por nada Sino para ver Si tienes por aquí Medicinas Y cosas de esas Después Tiene que haber Uno por ahí Subiendo Las escaleras Estas Tiene que haber Otro A ver si me da Algo chulo Tío Perdone No te vayas a caer No te vayas a caer Aquí No, no, no No, no Ahí abajo No te puedo saquear Qué triste Tío Ahí no te puedo saquear A ver Cuánto hay aquí Ahí hay dos Ahí hay dos Es una puerta Cerrada O no Lo digo por si Estos cuatro Me van a ver Que tengo intenciones De matar a ese Es una puerta Cerrada Vale Y Qué más Qué más Es que son Es que son Un montón Es que es una barbaridad Tío Lo que hay que Matar aquí Venga Vamos a ver Vamos a subir Por aquí Había otro Por ahí arriba Espérate Ah, míramelo Aquí hay otro A ver, sí, sí Es lógico Es lógico Sí, señor Uy 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 No me había dado cuenta De que alguien me estaba espiando ¿No? Ah, el del edificio El que nos queremos cargar También, ¿eh? Ah, tío Pues yo quiero saquear El cuerpo que acabo de matar ¿Eh? Sí, sí Se ha caído También, tío Sería idiota Vale ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir A por él Pero porque me estoy dando cuenta De que justamente En este muro También hay Un montón De Hay también Un montón de guardia Y demás Que ahora Lo vamos a intentar Matar a todos Si Sería tan amable De darse la vuelta Para poder matarle Por favor Por favor No te vayas a caer Ahí Hincado en el suelo Vale No Ganzúas tampoco, tío No me vayas a dar La misma mierda Que ya tengo Dos Sin peligro De que nos vean Porque eso está muy lejos Necesito cosas Cosas interesantes Como Medicina Bombas Cosas así Por favor Eh Seguimos Por aquí Ahí hay Una muerte Doble Muy chula ¿No? Sin posibilidad De que nadie más Nos vea Posiblemente Es eso Tampoco Sí, sí Ha molado Ven aquí Porfa Tío No vale Que me haya defendido Y me Me haya quitado Y me haya quitado No sirve No, no, no Me he defendido Lo juro que me he defendido Bien, eh Lo que pasa es que No me lo he detectado A tiempo Por favor Dame medicinas Y que más venenoso Bien Me ha gustado Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta ¿Quién más hay por aquí? Vale De los que yo creo que me pueden interesar Este Que está medio apoyardado Está medio apoyardado Yo creo, eh Sí Está medio apoyardado Está pensando en la novia Estoy muy cerca Estoy aquí a A ir Es que lo pone ahí Es que estás a ir Vamos a Vamos a ir Aquí Venga, vamos Tío, qué miedo Tío, me da esto Dios mío Qué miedo me da esto Tío La puta La espadita que tiene este No es cosa de broma A ver Es que no me fío De Germain No me fío No me fío No me fío No me fío nada Tiene pinta De estar por aquí Escondido Es que estoy con una tensión en el cuerpo Que no podía hacerle una idea Buscar Yo estoy viviendo así Eh Eh ¿Qué pasa? 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 Nunca había visto nada igual Ah, vale, vale, vale Consiguió escapar Por aquí no ha pasado Tiene que seguir ahí abajo Vale, interactuar Ah, era Elir Vale, vale No, es que no sabía A ver si entre los dos nos lo cargamos Tío ¿Pensabas que este día nunca llegaría? ¿Que porque François de la Ser No tuvo hijos para vengar su muerte ¿Tu delito quedaría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras como tu padre Mira quien habla Con las miras siempre puestas en el ansia de miedo Te encontraré Ahí estás No quiero que me apunte con los rayos, tío ¿Poder? No, no, no Creía que eras más inteligente Nunca he buscado poder El objetivo siempre fue tener el control ¿Acaso tu padre no te enseñó nada? A ver, necesito una pausa Escóndete cuanto quieras Necesito una pausa, tío Ahí está ¿Dónde...? El I se supone que es el punto azul, ¿no? ¿O no? Aquí yo he enterado Ya, ya, ya Ya me lo imagino, tío Pero, ¿qué quieres que haga? No sé dónde está el I, el I Quiero que está ahí, pero... Vamos a ver ¿Yo por dónde puedo yo subir? ¿Por ahí arriba? A lo mejor Que no lo sé Joder, yo qué sé, tío No, no, no ¿He estado a punto de morir? Sí, no, sí Por favor Hazlo No conseguirás nada matándome No estás escuchando No conseguirás nada matándome Cuando nuestros hermanos templarios Se den cuenta de lo que pasa Se adaptarán Por favor Se retirarán a las sombras Y seremos por fin Habla, por favor Habla Pero, por favor Habla La otra Que hable la otra Y me lanzo a su espalda Ahora te toca a ti Elis, te toca a ti Elis, te toca, tío Por favor Mátalo Si estás ahí escondida Como, como, como Ya te moré Habla a través de mí ¿Cómo pretendes vencer? Escóndete cuanto quieras No te servirá de nada Ahí está Es que no quiero morir, eh Estoy con una tensión Que te cagas Por favor Si, es que ¿Qué es lo que se supone Que se tiene que hacer? Es que no lo entiendo Si sabes perfectamente Que estoy aquí Pero, ¿y la otra? ¿Por qué no la ataca Por la espalda Y lo asesina? No se supone Que es lo que Ahora ¿Es necesario Seguir con esta farsa? Corre Corre Ah, bueno, vale No veo ninguna manera Tendremos que hacerlo juntos No Por favor, no Te os juro Que le he dado a curarme Pensabas que este día Nunca llegaría Que porque François de la Ser No tuvo hijos Para vengar su muerte ¿Te dijo que daría impune? Se trata de venganza, ¿no? Tan corta de miras Como tu padre Mira quien habla Con las miras Bueno, pero esto es cosa de Esto es Esto es Una arnolada ¿Vale? Es decir Ya bueno Ya es que Ya me he relajado un poquito Porque ya sabiendo Que por lo menos El juego carga ahí Me da una paz Y una tranquilidad Enorme Vamos a ver A las columnas Eh, no me apuntes tú a mí Vale, vale, vale Ahora sí Ahí está Que ya por lo menos Le hemos dado Un poquito más fuerte Ahora El truco está en Levántate por favor Y cúbrete Cúbrete Joder Venga por favor Chicas Haz algo útil No Por favor Relive ¿Dónde pues ya está? Ah, está ahí arriba Qué cabrona, ¿no? La orden se adaptará A través de la revolución Te encontraré Qué cabrón, ¿eh? Escuchad Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahora aquí me puede pillar, ¿eh? Levántate Arnaud Arnaud corre Por tu vis Por tu vida Ay, tío Qué mal Qué mal vas, tío Es que eres patético, tío Falta uno Supuestamente uno, ¿vale? Y creo que tengo vida Más que suficiente No tengo dos Dos de vida Vale, bien A ver si se acerca No, es que me va a pegar Con el rayo, tío Va, me falta uno, tío Eso Eso, vente para acá Tendremos que hacerlo juntos Vamos Entreténlo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Arnaud Corre Eh, Elise Coge la espada Se está escapando Eh, casi me he soltado Puedo hacerlo No puedes Tú sola no Espérame Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que pasa Va a morir Elise Asesina a Germain Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre La vi Qué cebollazo La ha metido, tío Qué cebollazo La ha metido Elise 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 Elise, no Es que sigue vivo Mátalo Venga No seas lento Ah, bueno Es ahí Lento ¡Gracias! Sol No No ¡Vamos! Bravo. Has derrotado al villano. Así es como te imaginabas esta lección de moralidad en tu cabeza, ¿no? En realidad no estoy aquí. Ni tampoco ahí. Ahora mismo estoy desangrándome en el suelo del temple. Pero parece que el Padre del Entendimiento nos ha concedido este momento para hablar. ¡Ah! Uno de mis favoritos. Antes no entendía las visiones que atormentaban mi mente. Grandes torres doradas. Ciudades brillantes de color plata. Creí que enloquecía. Pero encontré este sitio. La cripta de Demolée. A través de sus escrituras comprendí. ¿Comprendiste qué? Que... A través del tiempo tenía una conexión con el gran maestre Demolée. Que había sido elegido para purgar la orden de la decadencia y la corrupción que lo carcomían todo. Para purificar el mundo y... Devolverlo a la verdad deseada por el Padre del Entendimiento. Parece que te ha ido muy bien. Rara vez se aprecia a los profetas en vida. El exilio y la humillación me obligaron a reconsiderar mi estrategia. Y a encontrar nuevas vías para llevar a cabo mi objetivo. ¿A cualquier precio? No puede haber un nuevo orden sin acabar con el anterior. Y si el hombre teme a la libertad sin control... Mucho mejor. Un poco de caos le recordará porque les gusta tanto obedecer. Parece que aquí nos separamos. Piensa que... El progreso es lento, pero... Su avance es inexorable. Solo habéis conseguido retrasar lo inevitable. Una sola muerte no detendrá la marea. Tal vez no será mi mano la que guía a la humanidad de vuelta a su lugar. Sino la de otro. Piénsalo cuando la recuerdes. ¡Uf! Qué rabia, tío. Lo de la muerte de Liz. Pero si es verdad que al final no hemos cargado aquí a Germain. Ya no sé si esto puede ser el final del juego o ahora va a aparecer... Algo más. Joder, tío. Qué malo. Joder, tío. Joder, tío. Qué malo. Antes de que realmente supiera que ha muerto Germain. Qué... Qué pena, tío. Eh... Espada del... Recompensa. Espada del Edén. Eh... Atuendo del maestro asesino Arnaud. Desafío, alarma saboteada y asesino aéreo. Bueno, ya ves tú. Si es que aquí había gente como para poder hacerlo eso 80 veces, tío. Oye, no... Es que no creo que haya terminado el juego, ¿no? No me ha dado la sensación de final. El credo de la hermandad de los asesinos nos enseña que no hay nada prohibido. Antes creía que éramos libres para hacer lo que quisiéramos, para seguir nuestros ideales a toda costa. Ahora lo entiendo. No sirve para dar permiso. El credo es una advertencia. Los ideales dan fácilmente paso a dogmas. Dogmas que se convierten en fanatismo. Ningún poder supremo puede juzgarnos. Ningún ser superior nos vigila para castigarnos por nuestros pecados. Al final, solo nosotros podemos defendernos contra nuestras obsesiones. Nosotros decidimos si el peaje de nuestro camino es demasiado caro. Nos creemos salvadores, vengadores o redentores. Llevamos la guerra a quienes se oponen a nosotros y ellos nos la devuelven. Soñamos con dejar nuestra marca en el mundo. Incluso dando nuestras vidas en conflictos sobre los que nadie escribirá en los libros de historia. Lo que hacemos y lo que somos empieza y termina en nosotros mismos. Ahora ya sí, ahora ya sí que me ha dado una sensación de final, eh. Napoleón Bonaparte. Anda, mira ahí Arnaud. Arnaud. Claro, este es el Germain. Este es Germain. Es que han vuelto un año después. Ah, claro, claro, claro. Porque todavía falta eso. Saber dónde se enterró Germain. Que es lo que quieren buscar. Que es lo que quieren... Los que están detrás del Animus. Claro, claro. Pues me parece que en una fosa común, eh. Me parece que lo han dejado en una fosa común. Pues chicos, espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo un poquito correr mientras vamos hablando del juego. La verdad es que me ha parecido excesivamente corto. Dios, no puedo creer lo que estoy viendo. Arnaud ganó esta pelea dos siglos antes de que comenzase. Bien hecho, chico. Abstergo no se molestará en buscar el cadáver de Germain en las catacumbas. Los huesos estarán muy dañados y deteriorados. Estamos libres de sospecha con este sabio. Un gran trabajo iniciado. Hasta que te volvamos a llamar. Lo mejor que puedes hacer es seguir buscando información en los recuerdos de Arnaud. Gatos históricos, más muestras de ADN. Cualquier cosa que ayude a nuestra causa. Nos pondremos en contacto contigo. Cuenta con ello. Vale. Que lo que estaba diciendo. Me ha parecido que la historia es muy corta. Muy, 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 muy corta. ¿Vale? Ha sido muy directa, eso sí es verdad. Que ha sido muy, muy dinámica. Me parece que es el juego que tiene mayor dinamismo, ¿no? Pero a la vez, con esto de ir descubriendo tras cada muerte otro culpable, otro culpable. Y ya prácticamente era cargárselo, ¿no? Me ha parecido que el juego se me ha hecho súper, súper mega corto, súper directo. Y no sé, no sé si lo prefiero corto y directo o un pelín más larguillo. Pero también con una buena historia. Es que me parece que la historia de matar por matar, que realmente, prácticamente desde... Yo creo que desde la mitad del juego sabíamos que Germain era el asesino. Y hemos estado intentando estar tras su pista, supongo. No lo sé, chicos. Bueno, espero que me digáis qué tal os ha parecido. A mí me ha parecido corto. Vosotros ya me decís si os ha parecido corto, si os ha parecido bien. Si preferís misiones, los juegos así que sean cortos, pero directos. O que buscáis que sean un pelín más largos, aunque añadan alguna misión tipo... Los típicos de recaderos, ¿vale? Bueno, ya vosotros me lo vais dejando por los comentarios y si queréis lo podemos ir hablando, ¿vale? Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y espero que os haya gustado el juego. Si queréis también me podéis dejar en los comentarios a qué juegos podemos jugar próximamente. Aunque ya tengo yo uno en mente, ¿vale? Y ya tengo unos vídeos planeados. Pero si queréis me podéis ir diciendo algunos consejos y punto, ¿vale? Venga chicos, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.